Lo que yo quiero es que me toquen salsa, lo que yo quiero es que me toquen son Lo que yo quiero es mi tambor de rumba y una mulata sin complicación Lo que yo quiero es una rica cumbia, levanta el ritmo de mi corazón Y en una noche encender las estrellas y allá muy juntos esperar el sol Lo que yo quiero es lo que a ti te gusta, lo que yo quiero es que bailes así Apretaditos toda la noche entera, me das lo tuyo y yo te doy mi aquí Lo que yo quiero es que me toquen Oye me viene Lo que yo quiero es que me toquen Oye me viene Lo que yo quiero, mira mami, es que tu pases bueno Y que me digas al final que también te gusto Lo que yo quiero mami es que no me desveneno Y que me pagues el cariño con una traición Oye me viene Yo quiero que tu bailes conmigo Toda la noche bien apretadito Y que el son de la música Muevas tu cintura mami Muevas tu cintura nena Yo quiero que lo pases bueno Pero mami no me desveneno Quiero ganarme tu corazón Y en una noche encender las estrellas Y allá muy juntos esperar el sol Ay lo que yo quiero es Un amor sin complicación Un amor bien chévere Que no me pague con traición Y cuando la lleve a gozar Me diga papi A mi también me gustó Yo veré que yo veré Que yo veré que yo veré Es lo que quiero yo Un amor bonito Parando a mi Yo veré que yo veré Que yo veré que yo veré Ahora yo libera Que yo veré 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 Ah, pero que rico sería Llenarnos de besitos de caricias Que yo veré que yo veré Si a ti te gusta lo que a mi me gusta Entonces vamos pa' la ropa Que yo veré que yo veré Que yo veré que yo veré No te demores mami No te demores Que yo veré que yo veré Que yo veré que yo veré Que chavere, que chavere Que chavere, que chavere Que chavere, que chavere